y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de gail world 2 siempre no estoy solo en esta aventura me acompaña aquí el señor termi guardilla muy buenas hola buenas tardes buenas noches como siempre pedrala que estés con nosotros que hace frío está abrigado o que pues estoy ayudándole acabo de ver el que había visto el vídeo de antes que si te pones a fijar en la ruta que hemos hecho parece que para ir al punto de interés tenía que ser por ese camino hacia seguir un poco más adelante y girar si bueno se quedan se han quedado las marcas obviamente y bueno la gente que nos sigue sabemos saben que hacemos normalmente dos vídeos por por sesión y si en principio en principio eso parece de todas formas el punto de héroe que era que tú me estabas comentando me parece que es por estas escaleras que creo que hubiera sido lo mejor que hubiéramos hecho nada más empezar pero claro eso no lo sabíamos igual pues si hay que hacer toda esa milonga para conseguir el punto va a ser una gran guarrada yo creo que no porque era como un conducto que atravesaba tiene que haber un punto donde podamos a este de este dicho lo matas en el tutorial de la misión de los nórdicos te parece de gusano pero esto es como si pero la visión me acuerdo yo que bueno me acuerdo yo de la misión tengo que matar al hijo de puta este ok pues ya tenemos al punto volvemos a cazar hijo si sería lo más inteligente si piénsate bien si lo quieres hacer o no él corre yo me tiro qué por ahí por ahí por ahí también vale también vale por aquí pues el sendero lo marcaban por el otro lado pero sí, sí, aquí se ataja sí, es cierto me llevo un lío paso precipitado llevo un lío con la cámara pero no con este juego en concreto mira mira la vista, la vista va a ser por allá a ver a tú sí, pero hay un puente ves el puente que es justo encima de donde estamos nosotros ves que hay un puente sí vamos a tener fiesta aquí Ah, es verdad, tenías que ir a la derecha, a la izquierda, cuando ahora pasas por la... Sí, 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 no llegas aquí tan rápido, ¿no? Bueno, yo no me he enterado nada de lo que ha dicho la señora, ¿eh? Uff, que mate, tonto. Claro que sí, jefe, como tú digas. Bueno, aquí, ¿qué? Aparte de velarnos el culo de frío, ¿qué tenemos que hacer? Por buscar comida de conejo oculta, llevársela al viernes y asusta a los conejitos ambientos para que no se acerquen a quien lleve comida. Madre mía, lo que hacemos para asustar a un conejito. ¿Qué hay que hacer? Te acercan al conejo y le da a la F y pega un grito ahí. Muchacho, ¿qué es un conejo? Oh, tío, son de estas que tienes que ir cargando, que vas andando. ¿Qué pasa aquí? ¿Ale ha pasado algo? Vamos a ver, aquí pasa algo. Me he caído, no sé con qué ha sido, pero... Los conejos te tiran. Ah, vale. Es que esto tendríamos que hacerlo por pareja, que somos también un poco gilipollas. Y uno coge un farto de comida y se lo va acercando al tío, al del corazón. Y si el compañero ve un conejo, lo asusta. Sí, bueno, eso... Con el uno que hace espantar al conejo. No, fintar. Ahí coges un pelín de velocidad. Ahí veo el conejo, veo el conejo, hambriento. Vale, le das un poco de candela. No, que no quiero saludar, quiero hablar. Claro, cada uno sube un pegotazo. Una forma de subir rápido es eso. En vez de coger los fardos, vas siguiendo a alguien que lleve el fardo y vas viendo los conejos. Mira, había uno mucho más cerca de donde yo estaba. No, cago en... ¿Dónde salí? Eh, ese es mío, gilipollas. Ah, pues no, 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 lo hemos quitado. ¿Son independientes? Es que hemos ido los dos, me ha vuelto a tirar, cago en todo. Y lo peor es que se lo comen, ¿sabes? ¿Sí? Se comen el fardo. Este ya no ha podido echar ninguno. Esta tiene paralel, esta misión tiene... Y de esta hay varias, ¿sabes? A lo largo del juego. Sí, pero esta es de los conejos, me suena de hijo de puta. Ahí viene, uh, que viene. Hay muchos conejos. Vienen dos, vienen dos por aquí, me están mirando muy mal. Pero lo dicho, esta si cooperáramos, sería el día más fácil. Con la gente en general, no hace falta que cooperemos entre nosotros. Porque simplemente va a por el conejo. Van saliendo un montón de conejos al lado nuestro. Había... Se lo han llevado todos, no, aquí. Y luego hacer un poco... Este es una, es una misión de pillo. Hay que ser un poquico... Ahí está, ahí está el colito del conejito. Puerta uno, pero los conejos del cabullo no aparecen, tío. Esto es increíble. Sígueme. Pues yo he pegado por ahí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lo veo, lo veo. Ah, es tarde. Sácame el conejo, cabrón. ¿Seguro que suben los conejos? Sí, sí, los conejos, pero tienen que ser los conejos asustados. O sea, los conejos asustados. Dice los conejos and viento o algo así. Sí, pero no va a hacer una mierda. Oh, el 10 que había por aquí un saco. Ahora no sale. Cuando se lo come son conejos satisfechos. Vale, te cubro. Si yo les entrego uno, te sale. Ese, ese. Sí, el conejo es más grande que tú. ¿Cómo los vas a asustar? Tú entregas fardos. No sé, pero... Hasta el cofre, ¿a qué? Eso del cofre. Ah, me falta todavía un poquillo. Hay un cofre ahí, ¿lo ves? ¿En el mapa? Ah, sí, eso no sé lo que es. ¿No suena? Pero no lo veo en el mapa. No, se ve ahí en el minimapa, pero... Me ha asustado a uno, pero pitos. Coge tu mierda esa y entrégalo. Vale, tengo uno por aquí cerca. Es que me falta un conejo de mierda. Madre mía, ¿se puede hacer de chistes con todas las frases que estamos diciendo? ¿Listo? Ni con pastilla me vuelvo yo listo, pero bueno. Haremos lo que podamos. A ver, parece ser que por donde tú quieres ir, o sea, la zona que queremos ir, que es la de la vista, la del punto de interés. Sí, se puede ir por ahí. Por las arboledas Taigan, que tenemos un punto de ruta. Podemos girar y luego dar la vuelta. No me explico. Que conecta por el otro lado. Correcto. Por la cueva esa que antes no hemos querido seguir por el camino. No, porque al principio pensábamos que era simplemente un punto. Un punto suelto. Ah, ya que estamos aquí, hablamos con el explorador. Que nos desbloquee cosas. Bueno, claro, me cambié un poco más de zoom, que así me queda claro la cosa. Tenemos una misión ahí donde estaba. Hay otra, 3, 4, otra que he visto más al norte, 5. No pongan muchas más que ya está. Hay muchas. Joder. Hombre, faltan 9, o sea, que no apreten. Y yo he visto por lo menos 6 o 7. 6 creo que he visto. Vale. Vamos a subir por ahí, ¿no? Vamos primero por la parte de esta del punto y de la vista. Sí. Acuérdate que igual hay un puente. Hay que saltar al otro lado. Bueno, vamos a saltar. Es más, no solamente hay puente, sino que además también hay otro aquí. Que nos lleva a otra zona. Zona acuática. Vale. Hay que tenerlo en cuenta. Seguramente, luego a lo mejor interesa volver por donde hemos venido. Guapo está guapo. Ah, me gusta. Bueno, básicamente por aquí por donde veníamos con la cueva. Sí, exactamente. Esta teca se forma aquí. Pelaje de Limea. Nos pillas un poco liados. Ahora mismo. Ah, mira. Mira, la podemos hacer ahí en el sitio. Hay montones de pieles en el suelo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No es nada especial. Sigue buscando. La verdad está ahí fuera. Ah, que no son las pieles buenas. Hay pieles buenas y pieles malas. Toma el pelaje. Toma el pelaje. Esta sí es buena. ¿Qué trolls? Esta no. Esta sí. Bueno, ahí ya la canción que todos nos conocemos. Buah, a ver, espérate. Bueno, de poco. Entre poco y ninguno. Bueno, la vista está... Madre mía, no sé si vamos a llegar, ¿eh? Pero mira, cuidado, igual no la encuentra, ¿eh? Espera que vaya yo primero. Ahí tenemos el leopardo y al fondo el águila. O cuervo, ¿eso qué es? El lobo. Y el oso. Son los cuatro animales. Esta sí que está chula la vista. Esta es mala. Yo creo que es una sí, una no, una sí, una no, ¿eh? He cogido una. Si coges algo, ya sabes que... Tira. Te queda un minuto para entregarla, para que te de un poco más de... Sí, voy a coger otra más y entrego. Entonces, vamos por arriba, por el puente. Por la parte de arriba. Sí, yo voy a ir por el puente y desbloqueamos lo que haya. Vale. Que por lo menos lo tengamos a la vista. Estos mapas grandes a dos alturas, ¿eh? Pero bueno. Estoy viendo un punto de ruta. No estoy viendo cuevas. Aunque la zona se llama La Grieta. Pero no, no. Hay una vista y un punto de interés. Sí, y minotauros. Sí, pero ya... Si te fijas, estamos a la misma altura. Uh-huh. ¿Me metes tu velocidad, José? ¿Eh? Si me metes tu velocidad. ¿De vez en cuando me pegan unos arreones de velocidad? Pues yo no soy... No sé. ¿Será el descuervo eso, lo que sea? Ah... ¿Qué tal, Cigarón? ¿Qué tal a mí? ¿Guardia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es veteran. Bueno, veteranísimo. Estaba digo, tipo, hay un cofre detrás. Hay un cofre detrás. Sí. Efectivamente, y sí, hay un cofre. ¿Y esto qué interacciona con qué? ¿Qué da runica, Jorgen? Esto huele a eventos... Pero bueno, es que parece esto, no sé. A ver... A ver... ¡Ja! Vamos a hacer la vista. ¡Ja! La vista parece que se empieza por aquí, pero... Pero no. Pero no, no la veo. No veo el inicio. La gente está por ahí saltando. No sé cómo han saltado hasta ahí. Ah, por aquí. Define por aquí. ¿Dónde estás? Derecha e izquierda del tubo. ¿Aquí me ves? Sí. O por aquí he saltado. Madre mía. La vista va a estar chula. Oye, ¿por qué no me la da? Pero, ¿por qué no me sale la vista? ¡Oh! No me jodas. ¿José, me oye? Sí, claro que te oigo. Ajá, pues... ¿Qué te pasa ahora? No lo sé. Que estoy intentando ver la vista. Le doy a la F, pero no me... Súbete más arriba, anda. Ahora me salta. No sé si es que me... Estorba yo ahí o algo. No lo sé. Es que he saltado encima también. Bueno, y si me caigo ahí, pues igual... ¿Sabes? Oye, pues el sitio donde hemos estado antes... ¿Vale? Donde has tocado la piedra de Sayotun y tal... No es por nada, pero es una montaña partida por la mitad. Sí, 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 no, lo he visto, lo he visto, no lo he visto. ¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué hago? Seguimos hacia... A ver... Lo que haría yo... Te diría de bordear, pero es que es una locura. Iría al punto de ruta de Tygan, haría la admisión y el punto, este de nivel 7. Sí, sí. Y luego había... Es que ahí hay agua y ahí no se... Hay un puente ahí que cruzaba. O sea, tiene que haber algo al otro lado. ¿Sabes lo que te digo? O sea, lo que tenga que estar. No, ya ves tú. O es por un lado o por el otro. No me preocupa tampoco demasiado. Aquí desbloquearemos zona. Sí. Un punto de... Sí, pues ya que estamos... Luego tenemos una población ahí arriba, más arriba. Muy bien. Esto como me gusta hacer el cabra ahí en estas zonas. Salto, pego perigallos, doy porteletas. Venga. Que no hay dolor. Este bicho no lo veo. Porque vuela. Me lo cambié a cuervo en el vídeo anterior. Pero ¿dónde está? No lo veo. Ah, no lo sé. Ahora cuando me pare supongo que vendrá. Ah, ya, ya, ya llega. Me freno. Lánzale bolas de nieve a los niños. Esquívalas que te lancen. ¿Esta era un porculo? Sí o sí. Sí. Hostia. Hija puta. Ah, vale. Si el crío está... Si el crío está... Si el crío está en el suelo no lo puedo. He intentado pegarle al crío cuando estaba agachado. Jejeje. ¿Pero qué haces? Críajo de mierda. ¿No ves que te la vas a llevar más gorda? Toma. ¿No hay más cosas que hacer? ¿Suelo pegarle viajes al crío? Enfrentate a las criaturas hostiles cuando los niños hagan enfadar a alguien. Uy, este está de espalda. A este. Toma. Es que mola mucho, ¿eh? Básicamente le estamos pegando a crío. O sea, lo te digo, todo el rato así. Pero no sé. Es extrañamente divertido. Bueno, voy a coger el punto ya que estoy. Mira, hay niños aquí también. Ay, ¿cómo andan los dientes? Se supone que puedes esquivarlo, ¿eh? Bueno. Cuando te dan por la espalda, tampoco puedes esquivar. No. Ah, ¿no? Aquí le da. Hay aquí más tío para matar. El tío para matar es tirarle bolas. Más tíos para matar son tirarle una bola de nieve a un niño. Escucha, tienes que irte a algún sitio para lo del control de la ira, ¿eh? Porque lo tuyo no es normal. Ya está. Te ha matado mucho hoy. Ya tengo la prisión. Ah, espera. Hijoputa. Espera, espera, espera. Primero el punto de interés. Métete aquí en la casa. El punto de interés lo tengo. Y me falta nada para la misión. Pero tengo un boss aquí y no pienso dejarlo perder. Vamos a poner el boss. Vamos a poner el boss. Espera, vamos. Que te lo digo ya. Que no es nada. Bueno, la verdad es que tiene una somanta de cuernos que... Madre mía. Me te ha quitado el fuego de la vida y lo reviento vivo bien. Y tuve 400 más. Oro. Me ha dejado una mierda. Espérate que mira que un cabrón anda hasta allá. Mira, me regalan un hacha. Se la pueden meter por el orto, el hacha. Por subir de... Y aquí hay un... Pero es que alinea mientras persigue al Trílope. Ah, vale. Habremos hecho algo. Nada, nada. Me han dado un bronce en una misión que no sé cuál es. Vale, yo tengo el corazón. Madre mía, tío. Pobrecillo. Tú imagínate a los niños. Quiero aparecer en un videojuego. Sí, me gusta mucho a él. Ah, sí. Venga, pues todo el día. 24 horas al día recibiendo golazos de todos los jugadores. Y nada de misión de nivel 80. No, 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 no. Misión de nivel 5. Que todo el mundo tenga la oportunidad de darte de hostias. Sí, sí, sí. Toma, mira. Donde no había nada. Tenemos un pleno. Uno de cada. Sí, había aquí. Yo sabía que había aquí. Aquí había. Me da a mí que ahí bajo el agua algo tiene que haber. Espera, espera, espera. Demi, Demi. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Que si parpadeas te lo pierdo. Te decía antes que llevaba un lío de la hostia con la cámara porque estoy jugando a dos juegos, como tú bien sabes. Aunque uno de ellos todavía no se puede nombrar, por si acaso. Y cada uno lleva a la cámara en un botón diferente. Y me hago un lío de la hostia. Y me hago un lío de la hostia. Esto que mierda es. Ah, esto, esto es. Esto. Engancha al otro lado. Esto que mierda es. Bueno, decía si me acordaba del mapa. Sí, como para memorizarlo. Eh, José, yo no veo nada aquí, eh. No, no hay nada. Podemos matar ratas, si te apetece, pero no es todo. No, no hay nada. Vale, y ahora... Nos queda vista, punto... De habilidad. Y habilidad. Pues si acaso deja la vista para el final. A no ser que se vea muy clara, muy clara. Deja la vista para el final. No me va a decir que nos caigamos. Te dejamos que repetir todo el camino. ¿Dónde va ese tío? ¿Dónde va ese tío tan guay? Bueno, yo creo que se puede coger. Sí, yo creo que también. Sí, yo creo que... Muracada. Vale. Otra 6 vistas ya Lo que haces es pegándome de esa manera, tan brusca No, me equivoca de botón Ya está, la excusa del novato, me equivoca de botón Si me pasa al evento agua Oye, cuando lleguemos a la parte del volcán, a ver qué mierda hacemos Tira que está ahí, ataca, digamos Hablaba, preguntaba, no he leído el texto ¿Eh? Que no he leído el texto, pero no era simplemente pegarle y ya está, ¿sabes? Yo le daba pim, 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 pim y venga Había un texto y te decía, pero es que no te gustan las mujeres y ya me ha saltado la curiosidad Bueno, por aquí no nos vamos a poder tirar No, no, no interesa, no interesa Quiero que no sale rentable ¿Dónde estás? De camino, voy hacia el puente Te veo, te veo, es que me han puesto a mí, me han puesto el... Ah, mira, un draco, un draco de hierro adolescente Bueno, cógelo Aliento, morir, 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 se lo de cola Equipar ahora, no Prefiero un volador que estorba menos Pero mola coleccionarlo, está chulo Para la ciudad Yo aquí en el agua, no sé por qué me da a mí Pero en el agua, José, ¿qué quieren mirar en el agua? El agua está completamente despejada No, no, creo que había algo, pero ya nos tocará volver Si me has dicho antes lo del agua y me han dejado un poco mosca Si, yo creo que son los que se cabrean cuando le tiran la nieve a los críos Ah, vale, tiene sentido Puede ser Puede ser Si, porque me he acercado y me... Ah, estos son panas de abejas Aquí, estos, estos, estos que aparecen y les aparecen Me ponen de los nervios Aquí estamos Esquivad esto, hijo de puta Como en la ciudad y en la ciudad hay un corazón Un segundo, un segundo, José Que entre los que he llamado yo la atención y los que has llamado tú Tenía aquí 40 cabrones Vamos a tener que hacer un poquito de compraventa, ¿sabes? Voy un poco petado Vamos a intentar aguantar, que nos quedan 10 minutos Ah, patrulla el camino hasta el refugio Oh, que mierda de misión Ah, hay una pinta aquí Sí, eso te iba a decir Estoy viendo por aquí una... A la derecha Estoy viendo unas escaleras que nos podían llevar hacia el sitio ¿Me sigues? Sí, sí Bueno, pues... Más o menos Es por aquí Como siempre el final es... Si tú lo dices, yo podré subir por aquí Sí, sí, es por aquí Es fuerte, espero que sea esto No, no, fortaleza es Aquí quiero que se montaba una misión Que porque no la podían conquistar O más adelante Era esto Sigo, un poquito más adelante Había una misión que era brutal Porque intentaban conquistarnos esta zona Si uno estaba ahí haciendo gilipollas De repente empezaban a hacer la misión Y hacían los corazones en un momento Tengo el recuerdo de que creo que aquí Nos quedamos nosotros atascados Porque nos faltó algo Y aquí estuvimos en varias ocasiones Tuvimos que hacer esa misión varias veces Y había veces que no podíamos teleportarnos por aquí Es el recuerdo que tengo Patrulla, despeja, elimina Cuantos enemigos salgan a tu paso Que hay que seguir por el camino, José Este camino que nos marcan aquí tan alegremente Te iba a decir No te desvienes mucho del camino Porque tenemos otra misión un poco más adelante Sí, está aquí la barrigada No ha llegado a eso Llega a este que me está fluyendo Voy, voy Aquí hay otro José, te lo digo porque Tienes otro corazón ahí Y te puedes confundir Por eso te digo que intentes no salirte demasiado Del camino Que esta misión es Aquí, 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 aquí Hijaos del Bunny Vamos a ver qué polla es Aquí, aquí, aquí Son lobos Ahora, aquí hay más Ahora, por la vuelta Le vas a tirar Pues sí Parece ser que sí Que sí, hay que tirarle Arriba, aquí arriba La columna está Está bueno, ahí No te veo Ah, vale Aquí hay la barrigada está Está el estandarte Y luego está la barrigada Es que la barrigada Es que la barrigada te la cargas volada Yo creo que está simplemente yendo por el camino Pero no quiero avanzar mucho Vete, sígueme Aquí había una de estas Lo digo para ir ahora al otro Para no avanzar más en el mapa ¿Sabes lo que voy a decirte? Es que vamos a avanzar más en el mapa Mira, dos por detrás, José De aquí, de aquí No llego ¿Matao? Dos dices Venga Supongo que tú ya lo tendrás No, estoy a punto Con este creo que ya lo tengo Vale, ya está Ahora vamos a hacer otro corazón Me falta este Un segundo Ese corazón Y nos hemos dejado un trocillo atrás El que no hemos querido hacer antes Cuando hemos ido para el otro lado Sí, sí, por eso A ver De hecho De hecho no hay un corazón Hay dos Sí, sí, pero al vivo El otro, el de abajo Sí, sí, el de abajo Muy para allá Este seguramente La zona será muy pequeña Mata perros de roca Como este O intercambia objetos Jotun De las áreas circundantes Por piedras rúnicas Jotun Dale las piedras rúnicas a Alvin Ajá Ajá Perros de aquí Creo El perro de aquí Ay, que no llega la perra Hay mucho tonto aquí He cambiado Sí Creo que lo de intercambiar objetos No es algo muy común Pues esto lo van a tener ¿Y esto qué es? Sin piedras no puede El problema es las piedras Sí Pues aquí Perros Se ven bastante pocos No, hay mucho aquí Con la zona Es que se pueden hacer Solamente dos cosas En este mapa Y una de ellas Parece ser que no es así Muy habitual Ahí hay Jotun Hay perros Pero eso está muy alejado Aquí hay una cosa que se llama Marillola de conejo Sí, justo Tengo un conejo yo ahora mismo En los brazos Y eso no hace nada Voy a ver si se lo puedo dar Al Alvin este A ver si me lo intercambia No, ¿verdad? No, no sé qué hacer con el conejo Otro chistaco Que sale de ahí De esa frase Ah, mira Me da dos piedras A cambio del conejo ¿Y cómo se coge el conejo? A uno de ellos Simplemente te acercas A la madriguera Y pone a atrapar conejo Pues lo atrapas No sé qué más Puedes hacer con un conejo Pues yo antes He visto un conejo Y no lo puedo coger No, no El conejo no La madriguera Si te acercas a la madriguera Pone Pero solamente puedes Comerciar el conejo Con un tipo de Con un tipo de personaje Y luego tenemos Pues te dan dos piedras Entonces ahora Creo que había uno por aquí Que te decía Que por un objeto Pedía cuatro Que era esto Está bien Quiero comprarlo Cuatro piedras Sube He cogido Chatarra oxidada Claro que sí Era justo lo que quería Claro Lo que no cuero Son madrigueras Es que Es que de cajón ¿Cómo coño van a ver conejos aquí? Hay un Esperamonas Hay un Esperamonas Ahí Justo en el centro Mineral suelto A lo mejor el mineral También lo podemos intercambiar Cogerlo Lo hemos cogido Así que se supone Que sí lo podremos Vale El conejo Lo he entregado Sí Se le entrega Al Kackfein Este Yo he cogido Una cosa Que se llama Mineral suelto Se lo puede entregar A Grokor Vale Ya estoy Me ha dado Dos piedras runicas Me haría faltar No puedo vender Ni comprar Y ahora ya A mí me falta Un poco todavía Me acaba de salir Un perro Lo suyo Pero guau Voy buscando por aquí A ver si salen Madrigueras de conejo Minerales había ahí Muy cerca de donde yo estaba Se desaparece a través del mineral Vale Nada Nada Olvidalo Vale Vamos a la zona esa Que se nos ha quedado Sí Que es Enchufando por ahí Ahí va Cabrones Pues bastante tranquilito El mapa O sea En cuestión de enemigos Hay muchos que no son No La zona final es la que se pone jodida Las sierpes Y los hijos del baño Pero jodida Jodida A vista Ojo que no está todo abierto Me ha dado la sensación De que no estaba todo abierto Sígueme para coger El punto de héroe Salpicón Salpicón En la bañera Hay cuatro norm ¿Qué hay que hacer? Ah vale Hay que darle de hostia Que estar aquí Me había puesto un poco nervioso Sigue bañándote Machote Pues escúchame ¿Has visto dónde está? ¿Es que la vista? Sí Sí Acabo de verla Pues ve buscando A ver por dónde podemos subir Porque Porque telita Creo que era por aquí Por donde Por donde pita esta cordillera ¿Estás viendo la entrada a la cueva? Por aquí A tu espalda Se queda en la entrada De una cueva Vale ¿Estás viendo por aquí o no? Sigue, sigue Si lo ves claro Sigue Porque yo no lo veo Todavía No, no Yo tampoco Lo veo tan claro No Vas a ir por otro lado ¿Qué otro lado? Por el lado Porque por aquí Hay un desfiladero de la hostia Sí, sí, sí Pero no Se puede No No Te caes Por aquí Te caes Va a ser por este lado En el desfiladero A ver Lo tienes ¿Lo tienes enfilado? Hijo puta Entra para acá Anda Vete al borde Donde está el mineral ¿Ve a ver? No veo mineral Ahora mismo Pero bueno Voy hacia ti Voy hacia ti Si esa zona queda borrosa Es la zona de la cueva Que ha techo Vale Ya lo Madre mía Qué chorrada ¿Ha subido? ¿Ha subido? Sí Yo no subí por ahí Pues había un subido No sé si has tenido que hacer alguna cosa de salto Pero es que simplemente había una rampa Sí, sí Pues yo subí por donde un salto Bueno Ahora bajamos por donde yo he ido Ya verás qué risa No, no Sí Lo que se ve por aquí Las bañistas Las termas Las fontes termales El baño turco Vamos a meterlo en la cueva Eso Y lo vamos a dejar ahí Sí, sí Sí Tira por aquí ¿O qué? No De igual Tíase por un lado Por el otro ¿No queda hasta la vuelta? ¿No? ¿O lo mismo? No No queda hasta la vuelta Bueno Resumiendo Por aquí Por donde se ve la mancha esa blanca Aquí hay una rampa Directamente Correcto Mírala Pues yo venía aquí Mírame Y por aquí subí para arriba Claro que sí Ahí está No, no Agradecer a tú por ahí ¡Oh, lo que palmao! Espera, voy Resucítame Y eso ¿Y eso por qué se te ha ido la pinza? Espera Porque creía que no me iba a hacer daño Creía que estaba más bajo Cura es como el ojete ¿Eh? Ya no es por nada Pero vamos De 32 en 32 No podemos tirar aquí un mes Si tuviera menos vida Hostia Es que no sé si tienes que recuperarme La vida de nivel 27 Que tenemos O la vida de nivel 8 Porque si me tienes que recuperar Toda la vida Madre mía ¿Dónde está de salida y tirate con un veterano. ¿Quien mira me ha matado o que mira me ha hecho? No, se ha metido en una esquila de hielo y tiene que romperse. ¿Para qué no puedes pasar? La vuelta más tonta está matando. Estas metido por donde no era y por aquí ahora no hay cojones a pasar. Pues si que vamos a dar una vuelta enorme. Tírate por aquí. No, da igual, dame la vuelta. Toma. ¿Por qué no miras el mapa? Todo lo que tenías que haberlo mirado. Es por aquí y es por arriba. ¿No? ¿Es por aquí o no? Sí, es por ahí. A mi liámelo en plano. En plano, en planito, me lo lias todo lo que quieres. Me complica el mapa todo lo que quieras. Pero como tengas que meterme a distintas alturas, me vuelves loco. Evento de protección. De escolta. Por aquí había una cueva, hemos dicho, ¿no? Mira, aquí está la cueva. Sí, sí. Date la vuelta, anda, Terbi. Date la vuelta, que yo no llego. Más que nada es que llevabas cuatro Jotun por detrás. Da igual, sino que no quiero... Aquí, hijo de puta. Vale, por aquí. Colonia del chamán. Ah, todas las pruebas de salto. Bueno. Y esto es una cosa que... Madre mía. Bueno. Esto no lo vamos a hacer ahora, Terbi. Y lo sabes tú y lo sé yo. Déjalo aquí. Y empezamos aquí el próximo vídeo y... Pero escúchame, pero esto es... Sabes lo que es. Intentamos un par de veces y si sale, sale. Si no, no por lo males. Vamos a explicar este momento. Si no, para que de aquí la gente no me llame raro. Ahí, en los mapas, no siempre están tan a la vista como este, curiosamente. Pero bueno, en este es especial. Hay una cosa que se llaman pruebas de saltos. Y este, por ejemplo, es un ejemplo. Tenemos que ir recorriendo todo este recorrido que estáis viendo. Además, que luego al final hay luchas. Me voy a caer. Luego, al final, en esta zona hay bastantes luchas que tenemos que hacer con los... Con el chamán de la osa y tal. Todos estos que hay aquí. Y lo que tenemos que hacer es hacer el recorrido. Y que no nos caigan... Por ejemplo, aquí nos pueden caer cuervos sagrados. De hecho, donde estoy yo, me puede caer un cuervo sagrado. Y esos nos empujan. Nos pueden tirar o nos pueden hacer retroceder hacia distintos sitios. Es una prueba de intentarlo muchas veces hasta que al final salga. Es más... Echarle paciencia y tener un poquito de suerte que otra cosa. Y eso sí, si vas en compañía, que los dos pasen. Porque si los dos no pasan, en los combates finales puede ser que comas polvo. De acuerdo. Esto es lo que se llama una prueba de salto. Un pequeño desafío que hay en los... En casi todos los mapas hay alguno que otro. Algunos más escondidos, pero bueno. Lo intentaremos un par de veces y no sale por nada. Lo he dicho. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, esperamos de verdad que os haya gustado el vídeo. Esperamos que os esté gustando esta partida al Guild Wars 2. Y si queréis, pues ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.